wow wow hola chicos bienvenidos a japanes vlog hoy voy a hablar osea hoy voy a competir mcdonalds fresco de mcdonalds air size y m size es suena es diferente de fresco pero de hecho es casi mismo aunque diferente size pero mira este este cap no se como se dice en español es como osea arriba abajo es como esta poniendo fraco fraco es por eso y es algo así esta poniendo fraco pero aquí m size m size no es tan esta poniendo fraco entonces vamos a ver como como se dice como osea osea a mi se me hace interesante y es porque de hecho es casi la misma calidad de fraco entonces vamos a ver y también yo prepara el size pero obviamente es diferente a fresco y entonces no voy a competir este y entonces solo vamos a compartir competir dos sites de mcdonald's ok vamos a ver vamos ok y ahora este m size o m size de fresco y tiene agua y aquí nada y vamos a ver vamos a ver como mismo en serio en serio en serio en serio oi 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 casi mismo puedo espera espera oi casi mismo en serio no lo sabía en serio en serio de hecho si osea es mismo vas a comprar m size o l size es mismo es mismo calidad calidad de fresco y entonces y pero no estoy seguro si osea en tu pais tiene extra large o fresco y no estoy seguro pero si vas a vas a pensar vas a pensar si osea cual size quieres y yo recomiendo osea no te recomiendo algo porque es mismo calidad de fresco y entonces osea pero general en mcdonald's cuando pedir fresco ellos usan no se como se dice en español ice y entonces pues puedes pedir sin ice o algo así pero como te dije es mismo mismo cantidad de agua 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 fue fue es mismo mismo que interesante ¿no? sí y entonces y te recomiendo cuando pedir fresco en macdonald's puedes pedir sin ice sin y leche como se dice ice no estoy seguro en español y entonces yo recomiendo sin ice porque mas como se dice mas there is merit so there is merit so if you wanna drink more like fresco so just you can order like sin ice y entonces hoy este video supongo que era muy interesante no y no o sea no competir 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 en 6 porque es obviamente es diferente no tengo que competir este 6 y este 6 y también en m so just the size m6 a m6 y el site son diferentes 6 pero puedes poner puedes poner mismo calidad calidad de fresco y entonces ahora sabes cuáles cuáles más o sea cuáles los panes puedes beber pero no no cuál es es mismo mismo excepto entonces puedes puedes pedir el size o m6 a lo mismo algo mismo y entonces o sea espero que disfrute este vídeo amigos míos y el size mcdonalds ahora estamos en cuarentena y todavía yo estoy en cuarentena en japón pero solo una semana más y entonces está bien después de eso yo puedo salir no tan como no es como cuando estaba en toronto porque no podría no podría salir de casa y entonces voy a disfrutar aquí en japón o sea no voy a disfrutar porque voy a trabajar para tener suficiente dinero para ir a méxico para mejorar mi español y es porque mi español es catastrófico y me falta mucho porque hablar yo y también pero paso a paso la fe mueve montañas y pero ahora tengo que cuidarme para no tener no tener coronavirus y muy peligroso muy peligroso y tú también tienes que cuidarte y es porque como te dije y es muy peligroso y es muy peligroso y también si tienes coronavirus es puede ser puede ser puede ser o sea puede dar puedes dar tu familia o algo así coronavirus y entonces tienes que cuidar siempre y no se enferma ok y y si ok y también si vas a intentar este competir y si vas a intentar este competir no se competir el size mcdonalds y si tienes mismo mismo resultado y si eres nuevo y no olvidar suscribir este o sea mi canal de youtube si eres nuevo y y no olvidar suscribir este o sea mi canal de youtube si eres nuevo y y también compartir a mi canal de youtube con tus amigos en facebook en whatsapp algo así y también snapchat tal vez y todos los días todavía estoy es difícil hacer un video porque estoy en hotel y pero todos los días subo un video de youtube para hacerte leir leir no sé cómo se pronuncia y lo que sea y nos vemos en el próximo video y tal vez el próximo video será no sé todavía ni idea pero voy a hacer algo un video y nos vemos en el próximo video con un nuevo video chao amigos bye bye nos vemos en el próximo video y y y y y y y y y Gracias por ver el video.